saludos amigas y amigos bienvenido una vez más a mi canal de todo un poco con luis hoy lo voy a llevar a una exhibición de tanque de guerra no se lo pierda quédense conmigo recuerde que yo seré sus ojos ya faltan como unos como los 10 minutos para llegar estamos aquí mi gente no se vayan todavía ok que estamos por aquí como unos 10 minutos solamente que desearle más o menos el área y seguimos por el pavón ok, seguimos por aquí ahora, vamos ahora a ver los tanques corriendo ahora vamos por aquí aquí hacia ahora un chihuacán aquí que vendía, yo creo que está en 1923 que vendía helado, tú crees está bien, interesante verdad that's cool vamos a ver el palo Escucho, vamos a ver lo que se ve ahí No, no, no ¿Estamos quitando el tanque ahora? ¡Ah, no! ¡Fuck! 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 un OM8-10 ¡A es un oxyeno Un 254 ¡Fuck! Seguida como un 1-8 con el caja que se quiere. Y en la Ballya Bridge, es un 4-3. En la pequeña planta, la Services Santa Cruz, y luego un 9-8 con la compañía de la policía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 aquí tenemos cosas que son los italianos que tenemos aquí estas son como... no sé vamos a ver ¿Qué es esto? Es una cocina de campo. ¿Pero? Sí. La misma chowder por 150 personas. ¡Oh, eso es genial! Voy a agarrar en una hora. ¡Oh, genial! Es muy bueno. No te preocupes. Voy a agarrar. Así era que yo hacía los campamentos antes de la segunda queja mundial. Así quedó bien. Aquí hay mucha gente. Mucho calor aquí ahora. Aquí esta gente dormía. Aquí están las camas. O sea, te hicieron más o menos una escena. Cómo dormían ellos. Están, están aquí. ¿Pero? ¿Qué es este? ¿Están, aleman? ¿Qué es eso? Un alemán. Sí. ¿Qué es eso? Es que es un resumen blanco. ¡Súpera! Es un color de justicia alemán. ¿Eso fue el color de logeón? ¡Sí! ¡Bien! ¡Se metió! ¿Se metió eso en alemán? ¿No? ¿Pero que el mono saque es grey? Sí, sí. ¡Pero usar el color de alemán en suya. o en Italia y en el norte sería tan, como en la cocina ok, no necesariamente 343 es todo gris y después de 1943 es todo tan que bueno bien de conocerme en la búsqueda gracias gracias seguimos por aquí, tienen que tener las casetas cuando se quedaban en el frío en el campo de batalla mira que tienen las casetas como se quedaban ellos aquí ¿Quieres saber lo que están haciendo? ¿sí? wow, es caliente aquí mira bueno, esto es alemán es alemán es alemán es alemán un poco de sí pero, tecnicamente los alemán no usan este tipo de tent ellos tienen un seltbahn si miras aquí es como un triángulo de camuflaje y esto sería usado para la comandación con la staff con todo eso es cool entonces, 4 hombres tienen que compartir un pequeño tent porque los ponchos se convertirían los ponchos se convertirían en un parque en un parque en un parque oh, sí así así todos los ponchos todos los ponchos tienen un poncho ¿no? y luego un parque un parque pero gente también puede usar un parque un parque oh, eso es cool la cosa la cosa fue que cada 4 hombres en un parque un parque un parque un parque un parque bueno, eso es cool gracias gracias bien 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 yo creo que si pueden sobrevivir si pueden sobrevivir un parque un parque un parque un parque si como dijo estas personas dijeron que tenían que usar 4 capas de estas para unirlos 1,2,3,4 y hacer una caseta o sea que eso son unas capas que ellos se ponen ok, entonces cuatro personas se juntan ok entonces se conectan por aquí y hacen una caseta interesante interesante es muy fuerte es muy fuerte se llama No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. My neighbors called the police for a bow. If I pull out one of those, they'll get mad at me. You know what? You know what? You know what? Y eso es un M5 flac, es un late-bore version. Estas son unas casetas más o menos desde la segunda guerra sobre el de los estadounidenses seguimos por ahí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo creo que los tanques ya mismo van a correr a mi van a dar vueltas ahí vamos a ver esos aparatos, ver cómo están quédense conmigo, no se vayan pero esto se está poniendo bueno ellos van a dar ahora muchas vueltas ahí ok sonor阿 vitamina lo que van a mi vamos a hacer ¡Suscríbete! 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 y Gracias por ver el video. Bueno, ya lo fuimos. Estaba chévere eso, fíjate. Pero ya tengo cosas que hacer. O sea que no puedo estar todo el día aquí. Pero ya lo fuimos. No puedo estar todo el día aquí. Solo tengo cosas que hacer. Pero la pasé chévere. ¿Ok? Va a ser nítido. Pero recuerda siempre. Suscríbete a mi canal. Dale share. Para que las otras personas se enteren. ¿Ok? Sin miedo por ir para abajo. ¿Ok? ¿Ok? Ok, mi gente. Cuídense entonces. Hasta la próxima. Se le quiere de gratis. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!